Este problema del dipolo del dipolo puntual, campo dipolar tenemos esto por aquí, esto lo tenéis en el perdón, aquí en este pdf el mid, lo teníamos por aquí en el campo el campo eléctrico de un dipolo lo tenéis en el púrsel lo tenéis en el punto 27 ¿de acuerdo? el capítulo 2 como veis está dentro de lo que es el capítulo del potencial lo tenéis en el capítulo 10 eso es de una forma muy sencilla en el capítulo 10 digamos ya la elaboración no solo para dipolos sino para cuadrupolos, etcétera, etcétera lo tenéis aquí en el capítulo 10 como veis campos, fijaos en el tema donde lo incluyen donde lo estudian con todo detalle en el campo eléctrico en la materia lo que os he comentado estos días porque es tan importante o sea, porque uno pierde el tiempo, quiero decir en discutir tanto este porque precisamente la materia se puede considerar tanto desde el punto de vista del campo eléctrico como campos magnéticos como un conjunto de dipolos entonces entenderlo cómo influye la materia en cómo es el campo eléctrico neto si tenemos distribuciones de carga y esas distribuciones no están en el vacío como estamos jugando ley de Coulomb si no están metidas dentro de un medio el aire, el agua, lo que sea pues entonces habrá que tener en cuenta cómo es el efecto de ese medio sobre el campo de alguna manera entonces la manera es precisamente a través de ver cómo es su comportamiento se crean dipolos se orienta por eso es tan importante lo tenemos ahí ya así dicho bien, pero nosotros estamos intentando o esa es mi intención digamos ayudarnos mucho con el ordenador a la hora de entenderlo si bien los cálculos se pueden hacer teníamos esto y entonces el problema era en un punto del espacio bueno, era ese x y tenemos esto de terminar el campo lo veíamos para el eje x, para el eje y luego para la recta x igual a y o y igual a x y ahora en general y os comentaba después de haber visto el martes y el miércoles un poco esto con el ordenador intentarlo lo hemos intentado a mano lo hemos intentado con el ordenador y la cuestión era llegar incluso con los del miércoles más que con los del martes ver el campo quitar esa restricción y dedicarnos y os comenté es decir podéis jugar lo hicimos martes y el miércoles sobre todo el miércoles directamente con el campo eléctrico pero os comentaba es más sencillo si uno se de una manera equivalente si uno se apoya para llegar al campo eléctrico dipolar en el potencial entonces decíamos bueno podemos hallar el potencial total exacto debido a dos cargas separadas tal como las he dibujado no es tan sencillo como decir es la suma siempre y cuando uno escoja naturalmente el potencial cero la referencia para las dos igual en el infinito lo que vimos el otro día para la repotencia entonces la suma genial es un escalar como necesitamos para puntos muy alejados del dipolo dipolo puntual fijaos que estoy insistiendo mucho a ver si en este momento se os ocurre alguna idea equivalente para llegar a la misma información para llegar a lo mismo entonces pues para ello naturalmente teníamos que tener cuidado un poco y decir no podemos apoyarnos en las coordenadas cartesianas sino ponerlas en polares para que la condición de estar alejado pues sea fácil r pendiente infinito r mucho más grande que las dimensiones del dipolo una vez que uno hace eso hacemos el límite o sea hacemos un desarrollo en serie de Taylor y hacer el límite significa que todos los términos se van haciendo cero unos más rápidos que otros hasta que queda el último por supuesto todo se hace cero pero queda uno al final eso se ha entendido ¿se ha entendido? muy bien entonces hacemos el ¿quién? el 3 hacer el desarrollo ahora veréis como lo pone el ordenador y como uno en principio desea otra vez tenerlo en eso sería ya el campo para hacer el límite y quedarse con el primer término el mayor peso es el campo dipolar en el potencial pero bueno no hay ningún problema entonces nosotros sabemos que podemos obtener el campo eléctrico de menos el gradiente del potencial el gradiente también está definido para todos los tipos de coordenadas en particular polares pero claro como nosotros lo sencillo es decir ya saben cómo es el gradiente en cartesianas pues entonces tendremos que pasar las otras cartesianas este era el paso 4 otra vez darle la vuelta dibujar y dibujar una cosa y la otra ¿cuál es el campo a partir de cuando tienes también cartel en R sí que se puede sí 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 pero el gradiente no es no es entonces uno digamos la forma natural digamos el error natural de pensar es decir bueno pues será lo mismo que en cartesianas entonces uno diga pues si en cartesianas tengo la derivada parcial con respecto a x la derivada parcial con respecto a y ¿no? del potencial o sea que tendríamos estamos en dos vamos a olvidarnos estamos en dos dimensiones en x y ¿vale? entonces uno diría pues si lo tienes esto si lo tienes en cartesianas uno diría en polares lo que tienes es en R y tita pues oye pues a lo mejor no sería ahí ya uno tiene que ver eso es el error natural que surge de pensarlo si uno no piensa no surge este error pero uno puede llegar a ver que ahí las cosas no pueden ser tan tan sencillas como en cartesianas porque uno mira las dimensiones yo simplemente por las dimensiones uno dice aquí tengo dimensiones de potencia efectivamente energía dividido por unidad de carga y aquí tengo dimensiones de longitud mientras que aquí tengo dimensiones en el numerador las mismas pero en el denominador adimensional porque es un ángulo por lo tanto uno no puede mezclar son componentes tienen que tener las mismas dimensiones es decir que esto ya uno ve algo hay mal no es correcto incluso uno si piensa en este momento ya se va dando cuenta de por dónde irían los tiros en la corrección en polares caso de que tuviese la curiosidad de decir cómo se hacen polares pues Jopelines Miguel aquí probablemente yo apostaría a que quizás si tengo que tener las mismas dimensiones que aquí por cierto cuál de las dos serían las correctas uno dice hombre si aquí tengo longitud y longitud yo apostaría que esta a lo mejor es correcta pero esta no basándome en lo otro pero si tengo que corregirlo cómo podría yo tener longitud pues quizás uno dividido por R digamos la intuición uno dividido por R por la derivada parcial de V con respecto a tita ahora uno si uno quiere llegar a digamos a comprobar menos o sea derivada parcial de V con respecto a R la otra componente cuidado pero esto sería en polares todo es decir que esto no sería la componente cartesiana X y esta Y sino esta sería la componente cartesiana asociada hoy digo la componente cartesiana la componente asociada a la dirección radial y esta sería la componente asociada a la dirección perpendicular a la radial ¿de acuerdo? luego lo pasáis ya tenéis el vector lo pasáis a cartesiana si le he tirado el asunto ya lo sabéis cuidado con intuición eso es lo que te dice la demostración esto no es una demostración la demostración es hacer lo mismo como llegaba yo al al gradiente ya tenéis las herramientas incluso no sé si no creo que lo hayáis hecho en cálculo 2 el gradiente estos operadores en otras coordenadas diferentes de las cartesianas no no lo creo pero bueno a lo mejor me he equivocado por eso preguntaba ahora entonces uno dice pero como os dais cuenta de que tenéis en la cabeza las herramientas porque uno dice anda y en cartesianas como lo hacía esta persona si teníamos F como campo escalar pues aquí lo que estaba buscando era como eran los cambios en cada una de las direcciones dos tendríamos por diferencial de y entonces esto era un producto escalar diferencial de x diferencial de y entonces teníamos aquí esto claro si uno se fija que lo que está buscando son como son las variaciones al moverse en el espacio en una dirección uno dirá pues si ahora me tengo que mover no en x y en y sino primero en la dirección radial y luego en la perpendicular ahí viene el asunto entonces ahí saldría en el primero diferencial de r y en el otro sale el uno dividido por r por diferencial de pita por r vale eso pero eso es y así ya hemos aprendido algo más y en cualquier otra coordenada pues es lo mismo veis la diferencia para mi a mi entender entre a mi me parece ahora olvidados de exámenes y cosas de esas sino decir anda pues a lo mejor he aprendido algo yo creo que vale más que aprendérselo una cosa de memoria para olvidarla a continuación eso yo creo que vale menos por lo que pagáis de dinero dinero estoy hablando de dinero eso es mi punto no estoy hablando de otras cosas vale bueno dicho eso estábamos en este punto o sea que si yo supiese eso pues ya sabéis podía haberlo hecho en polares y luego pero digamos hasta ahí uno dice no en cartesianas que es lo que se sabe pues entonces pasamos otra vez a cartesianas gradiente en cartesianas y voilà y hacemos los dibujos que haga falta vale ese es el plan de de algunos lo habéis intentado por las dudas que 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 he visto que me aquí yo decía algo me falta pelines vamos a divertirnos o sea que era esto campo eléctrico dipolar todas las cosas son equivalentes para lo que necesitáis campo eléctrico en puntos muy alejados del dipolo o campo eléctrico de un dipolo puntual vale alguna idea a la vista de este texto alguna idea de por dónde poder atacar otra vez lo que hicimos ayer y antes de ayer o lo que hice yo en el vídeo que tenéis ahí en youtube ayer grabado la idea está ahí delante o sea que lo he puesto esas tres cosas ahora se ha puesto adrede está por ahí abajo ahí la contestación bueno así ya sabía la noticia que bueno pero no habéis visto todos la foto del agujero negro ¿no? bueno la foto es es nojitudes de onda que no son visibles entonces todo eso está pasado los colorines le asocian colores ¿de acuerdo? y lo bonito que es como han ¿no? simultáneamente como han ¿no me sale la palabra ahora? coordinado tampoco es la correcta los diferentes radiotelescopios ¿no? sobre la tierra para lograr uno como si tuviese pues del orden del diámetro de la tierra eso es lo bonito pero para eso la información fijaos lo importante que es la información para poderlo coordinar es decir comparar y superponer unas cosas con otras naturalmente tienes que estar seguro del tiempo en el cual estás recibiendo esa información por eso todos los radiotelescopios uno en Granada les pusieron un reloj atómico de los más precisos para saber entonces que estaban midiendo en el mismo instante de tiempo bueno parece que la verdad es que es un día que os podéis son de esas cosas que oye en la vida según os vais haciendo mayores van pasando esas cosas que podéis ir contando luego ¿de acuerdo? yo ¿no? eso cuando se detectó el primer planeta extrasolar esas cosas ¿no? no habéis nacido en los años 90 o sea son momentos en que uno dice mira también a mí me toca cosas en la historia de poder contar a mis nietos vale aquí cortemos el rollo por hacerlo un poco diferente entre comillas de lo que hicimos es lo mismo ¿no? ¿de acuerdo? entonces en vez de preguntarme ahí ya poner la expresión directamente pues dije vamos a poner la ley de Coulomb otra vez ¿no? para una carga situada en RQ que tiene una carga Q y quiero ver el campo en la posición R es decir bueno poner la ley de Coulomb inversamente por funcionar al cuadrado de la vista y la dirección todo eso ¿se entiende eso? aquí en el denominador es lo mismo que la norma ahí estoy haciéndolo con el proyecto escalar podía poner norma de R menos RQ elevado al Q es la misma expresión esto es un producto escalar bueno de tal manera que entonces uno dice oye a ver si es verdad que me sale la misma expresión con la que hemos trabajado directamente o sea que nosotros poníamos esta expresión directamente de trabajar o bien con las las proyecciones coseno seno o bien sale lo mismo como veis estoy cogiendo y sumando el campo eléctrico antes de hacerlo con el potencial no sé el acaso es que he empezado ahí con el campo eléctrico y dice vamos a hablar del potencial entonces para el punto XY el dipolo orientado en el eje X es decir en A0 menos A0 como veis Q y menos Q liquidado bonito limpio o sea que ahí puede utilizar 20.000 cargas puntuales con esta expresión simplemente decir como están distribuidas es decir que tendríamos otra vez puesto un poco más limpio que estos dos días hacemos el desarrollo en serie ahí había una cosa curiosa también de ver los dibujos pero bueno había que hacerlos y la verdad es que lo puse o sea de los que puse yo las representaciones gráficas de ayer y antes de ayer uno puede deducir que algo quizás no quedaba tan tan correcto no quedaba algo había que chocaba quizás a la vista del dibujo con el resultado ahora lo comento también nos quedaba nos quedaba esta era la expresión que ponía yo aquí ¿no? en el ayer si no me quedo antes de ayer ¿no? y aquí llama un poco la atención si uno estudia esto pues dice para x negativos es decir que estoy sobre la recta x igual a y que aquí lo estoy haciendo ¿no? para puntos muy alejados del dipolo si estoy por x menos infinito pues esto es negativo ¿no? la componente x es negativa y la componente y es negativa mientras que si estoy en x positivo es positivo positivo este es el resultado de dibujar el campo dipular una vez que lo este es correcto como ves aquí no pasan cosas aquí en el centro cosas raras bueno y uno dice anda pues estamos sobre estos puntos que están aquí marcados uno dice pues positivo positivo ¿estamos de acuerdo? positivo x positivo y ¿estáis todos de acuerdo? en esta flecha vamos más o menos en la línea de corriente me da el vector ¿sí o no? ¿lo veis todos? vale pero si yo me voy a x negativos yo diría positivo positivo también ¿no? ¿veis? o sea que ya digo el dibujo fue puesto muy rápido ahí no os pido pero ¿lo veis lo bonito? o sea de decir tenerlo delante el ordenador te ayuda un montón en estas cosas hombre pues cierto decir si eso es así con lo que yo hice con vosotros ayer evidentemente este resultado es incorrecto decirlo así a palo seco o la mitad correcto la mitad incorrecta no sé cómo decir claro pero si os dais cuenta ahí es donde viene el juego tener que olvidarse de hacer cuentas está genial uno dice claro realmente te está dando el resultado para lo que le pides porque este infinito es más infinito es que entiende también más infinito menos infinito y infinito en complejos lo cual está muy bien porque uno está ahí lo veis la presuponer en el infinito lo que hacía yo con vosotros uno presupone dice el ordenador es implacable si le pones infinito estás en puntos para x positivos claro si le dices que haga el desarrollo para x negativos muy alejados voilà me sale aquí el signo menos con el signo menos del x negativo me sale positivo 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 ¿estáis de acuerdo? es decir que ahora sí es decir que habría que hacer el desarrollo dependiendo en qué parte te quieras situar vale muy bien aquí tenemos entonces lo que podíamos hacer ah aquí por eso os lo quería mostrar lo hicimos ahora a continuación lo que hacía para cualquier punto del plano x entonces lo que tenía que hacer era pasar a polares porque claro poner que x era mucho mayor que a e y simultáneamente mucho mayor que a eso no era cierto para todos los puntos que buscábamos entonces la única manera era pasar a polares para decirle que r era mucho mayor aquí tenemos entonces a continuación ¿qué hacía? cogía cogía el campo exacto y pasaba a x pues a reposeno y reseno bla 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 todo sustituyendo con barra punto ¿no? sustituyendo y os dije bueno para qué si hay una función por ahí detrás ahora es cuando la uso una vez que haya hecho eso ahora es cuando la puedo usar porque pienso que ya lo habéis entendido que lo que hay detrás pues en todo caso es eso quizás un poco más elaborado pero eso aquí tenéis el campo dipolar bueno ya está todo uy cuántos pasos bueno vamos a por el primer paso esa es la función hombre trans yo creo que eso todo el mundo lo entiende es el campo transformado una función muy bonita que me permite elegir y digo pásame de cartesianas a polares le tengo o sea que decir cuál es la transformación lógico ¿no? de qué a qué una cosa le tengo que dar luego ¿qué es lo que quieres transformar? dos cosas y luego le tendrás que decir cómo estás nombrando en cada uno de los sistemas coordenados las coordenadas por ejemplo en cartesianas yo lo estoy llamando x y podría haber puesto u y v si lo utilizo y lo quiero transformar en por notación la habitual r esto es lo que tenéis aquí ¿cuál es la transformación? ¿qué es lo que quiero transformar? ¿y cómo se llaman las coordenadas? eso es lo que no eso es lo que hacíamos ayer bueno simplificar pues simplificar para que intente simplificar por ahí alguna alguna expresión que hay por detrás queda muy luego luego ¿cuál es el siguiente paso? o sea que aquí tendríamos a simplificar todo esto o sea que eso es como si no lo tuviésemos luego hacer el desarrollo en serio exactamente lo que lo que o sea lo que había hecho con vosotros ¿dónde? en en r en infinito ahí ya uno diría cuidado Miguel ahora tendrás que hacer lo mismo en r infinito y r menos infinito porque en polares r es mayor igual que 0 por lo tanto ahí ya no tengo que quemarme el cerebelo con eso y quitarle normal o sea hasta el término 3 que es el primero ahí es probar ¿cuál es el primero que te normal quitarle el error ¿de acuerdo? y ahí tendríamos ah sí y luego viene la última traca claro ya tenemos en polares ahora es deshacerlo andado por eso uno utiliza la misma función campo transformado pero ahora ya veis como es a la inversa polares en cartesianas lo que quiero transformar todo lo que con lo que he trabajado y luego pues decirle justo lo contrario era r tita pues a x voilà después de todo ¿habéis visto la o sea es ¿no? una capa ¿verdad? podía ir paso a paso por celda a celda ¿no? copiar o decirle coge lo anterior pero ¿para qué? si ya uno entiende qué es lo que está haciendo pues queda más concentrado y este es nuestro resultado que es lo que vimos estos dos días pasados ese es el campo ese es el campo dipolar el campo que se ve cuando uno está en puntos muy alejados del dipolo o el dipolo es muy pequeñito con las dimensiones del espacio ahora aquí es para dibujar naturalmente tengo que darle valores numéricos lo que hice así a la bestia poner uno para todo y dibujar la línea para darnos cuenta que los ejes hay un poco divertirme por la noche tierras ahí tenemos ¿no? ese es el campo dipolar ¿no? muy bien ¿cómo podríamos haber llegado a lo mismo de otra manera? a ver pensad un segundo no se os ocurre nada realmente aquí no está claro es lo que hemos impuesto ahí ¿no? no podría hacer la no podría hacer el límite a pero ahí no estamos en abrir la 11 no eso es entonces ya ahora no necesitarías no necesitarías nada más que tener el ordenador delante copiar y pegotear cosas para ir más rápido primero ¿habéis entendido todos la contestación de vuestro compañero? es decir claro aquí has hecho el punto de vista de decir tú tienes unas dimensiones fijas 2A y has hecho te has alejado mucho pero oye ¿y por qué no haces lo contrario? es decir tú dejas el punto fijo y vas haciendo que las cargas tiendan una a la otra eso es el dipolo puntual es el mismo efecto ¿lo entendéis? es decir que si yo hago un desarrollo ahí tenemos tengo aquí el campo exacto ¿no veis? lo mismo que antes lo único que hago el desarrollo en serie pero antes tenía aquí en X infinito o menos infinito 3 ahora tengo A 0 que significa el primer número es ¿dónde haces? ¿en torno a qué punto estás haciendo el desarrollo en serie? como veis en el vídeo si lo echáis en YouTube un vistazo entonces claro uno dice anda ¿y cómo se hacen desarrollos en serie de Taylor de puntos en el infinito? tan sencillo como hacer la inversa entonces si dices en vez de X hago uno dividido por X entonces y ahí ya tienes en torno al 0 pero así todavía mucho más fácil a mano también lo sorprendente es que en los libros por ejemplo en el PDF del MIT o por ejemplo en el Purcell no lo planteen de esa manera también ¿entendéis? bueno tiene una razón la razón es porque necesitas los términos superiores al dipolo cuadrupolo etcétera es el desarrollo entonces ahí esa es la razón porque si no uno se quedaría fijaos porque hombre iba a decir en el en el Instituto Tecnológico de Massachusetts no creo que sean gilipollas todo lo contrario ¿entendéis? o el Purcell tampoco creo que sea ni explicando fuese una persona mal todo lo contrario para eso le encargaron el libro en Berkeley sobre el electromagnetismo ¿entendéis? alguna razón habrá de esa es la razón que hay por detrás pero bueno desde nuestro punto de vista que estamos solo con el dipolo y jugando con esto uno diría pues genial los cálculos son más fáciles a mano también porque ya no tienes que pasar de el 1 dividido por X hacer ese cambio sino directamente atacas el A desarrollo en serie de Taylor de A ¿en torno a qué punto? joder cuando perdón cuando cuando ocupan el mismo las mismas posiciones A es igual a cero es decir que será en torno a eso claro si te quedas con el primer término el primer término ¿cuál va a ser? de todo el desarrollo si las dos cargas están en la misma posición el campo eléctrico es cero por lo tanto el término de orden cero es cero el primer término distinto de cero será el orden uno en A por eso pongo torno a cero y no pongo aquí cero por si no probad y me saldría luego lo subo y lo saldría cero es decir que el término lineal uno bueno uno le sacude al aquí para E primero os lo he puesto en X para que veáis que sale primero en X bien lo mismo que antes no es que salga bien sale mejor porque aquí ya tengo los dos casos simultáneamente bueno queréis que os diga la verdad ahora estoy cansado la verdad es que que cuando vi eso dije dije algo 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 he metido la pata se parecían ¿no? y estuve claro hasta que dije soy tonto ¿no? otra vez de no pensar siempre X en un positivo entonces se da uno porque si os dais cuenta aquí fijaos que hace una operación un poco rara raíz cuadrada de X cuadrado ¿me entendéis? dividido por X a la cuarta ¿por qué no pone aquí X X a la cuarta y simplifica X al cubo? porque no es lo mismo porque si X es negativo X a la cuarta es positivo y aquí la raíz cuadrada positiva es positivo y X a la cuarta dije al cuadrado no sé dije cuarta aquí X a la cuarta siempre es positivo por lo tanto este término es positivo sí o sí para cualquier X y bueno lo mismo fijaos como la máquina en eso a veces parece que no simplifica lo que tú quieres que era cuando lo vi dije y estuve jugando un par de minutos digo pero si no me lo simplifica como yo quiero hasta que te das cuenta que lo hace bien y el que está simplificando en la cabeza mal eres tú no digo que pasa siempre pero bueno ¿veis? la ayuda del ordenador para pensar bueno y sale sale lo que la comparación si veis lo que puse yo en el otro lado para X positivos y X negativos es esta ¿de acuerdo? lo mismo o sea que por un lado y por el otro sale lo mismo ahora claro uno dice ¿para qué para qué vas a pasar a polares y todo el rollo pasas a polares y luego pasas a cartesianas? si aquí ya no tienes que pensar en X y en Y tienes que pensar en A únicamente por lo tanto desarrollo en serie de Taylor del campo exacto en cartesianas diciéndole por lo mismo en torno al cero primer término ¿vale? sale exactamente lo mismo aquí la digamos nos lo pone para que no creáis que es aquí pone un 4 ¿no? pero aquí si veis 2 por 2 4 es decir que es lo mismo bueno es lo mismo y el dibujo pues si uno coge ED2 dipolar 2 pues sale la misma estructura naturalmente bueno pues me alegro de que se le ocurriese esa idea también y ahora si viene lo que hemos dicho acerca del potencial o sea ahora vuelvo al al pantallazo aquí ¿no? que teníamos que era lo que os dije pues vamos a hacer paso a paso lo que les había dicho ahora con el potencial entonces potencial pf para una carga el potencial tomado cero en el en el infinito inversamente proporcional al cuadrado de la distancia cuidado cuidado con la carga la carga la carga está situada en RQ entendéis que ahora ya no puedo si tengo dos cargas ya no puedo poner el origen de coordenadas en las dos o en una o en otra en todo caso es decir que lo tengo que poner en su forma general y esto ya es un escala otra vez uno dice pues quiero comparar no vaya a ser que que fue lo que os dije acerca que probaseis con una carga situada en el origen viendo el potencial electrostático hacer menos el gradiente en cartesianas y comprobar que te sale la ley de Coulomb otra vez pues aquí lo tenéis hecho a máquina para las dos cargas hago menos el gradiente y la expresión como veis me sale la misma expresión que teníamos ahí arriba ese es el campo exacto y ahora viene el juego otra vez paso de cartesianas uy perdón aquí paso de cartesianas a polares hago el desarrollo en serie aquí haciéndolo exactamente otra vez pensando con lo que os había puesto R en el infinito tal serie aquí no hace falta ni simplificar porque me sale la cosa bien normal hago la transformación inversa voilà ahí tenéis el potencial debido al dipolo en puntos muy elegidos tenéis en cuenta vamos a poner ya ya que os he dicho donde tened en cuenta una cosa esa expresión la puedo poner de una manera un poco más más general porque el dipolo lo tengo alineado a lo largo del eje X ¿de acuerdo? ¿entendido? es decir si uno orienta el dipolo por alguna razón ¿no? es decir oye es que el dipolo lo tienes orientado en otra dirección del espacio y no puedes cambiar el sistema de coordenadas de los ejes entonces tienes un pequeño problema voy a decir entonces ahora pero si uno mira aquí anda pues aquí lo que tendremos es la componente X del vector de posición R ¿no? el vector de posición en el punto del espacio donde quiero calcular esto sería la componente ¿de acuerdo? es decir que realmente lo que está haciendo es la proyección ahí uno dice ¿qué más me da? si yo giro P lo que es importante en este cálculo es ¿cómo hago la proyección del vector de posición del punto? ¿en qué dirección? en la dirección del dipolo ¿de acuerdo? de tal manera que entonces tendríamos para que me saliese ahí bueno tendríamos aquí si esto era 2A 2A4 es decir que aquí tendríamos fijaos tenemos aquí un 2 un A y un Q ¿no? o sea que ahí tendríamos P el módulo de P ¿de acuerdo? y aquí tendríamos R coseno de Tita es decir que en esa expresión tendríamos P o sea K constante de Coulomb un P por R por R coseno de Tita esto sería la X ¿de acuerdo? ¡Anda! uno dice si eso es un producto escalar lo que os estaba diciendo en la proyección es decir que tengo y esto yo lo puedo poner como el producto escalar de P de Tita por R ahí ya tenéis el potencial dipolar polar tendríamos K P por R inversamente proporcional al cubo de la distancia de R perdón R al cuadrado tenemos aquí ah sí perdón R al cubo lo tengo bien claro lo tengo bien tiene que ser al cubo porque si tengo aquí esto esto lo puedo poner como K P el vector unitario R al cuadrado es decir que el potencial dipolar es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia fijaos para una carga puntual el potencial es inversamente proporcional a la distancia ¿no? teníamos KQ dividido por R pues aquí tenemos el R al cuadrado una cosa similar a lo que tenemos claro tiene que ser porque en el campo eléctrico habíamos visto ¿no? que era inversamente proporcional al cubo de la distancia bien esto entonces ya lo hemos puesto de una forma más bonita tenemos el potencial A 1 y 2 hombre uno dice ¿para qué tanto rollo de pasar de un lado para otro si nos has dicho que puedes considerarlo como puntual? ahí lo tenemos sin pasar de cartesianas a polares y de polares a cartesianas otra vez con A el desarrollo para A en 0 está el término lineal y yo diría que me sale la misma expresión aquí lo tenéis en la misma pantalla no os puede engañar de arriba a abajo ¿no? que no la memoria lo tenéis ahí delante o sea que queda bien ahora uno podría decir bueno ya que estamos aquí vamos a jugar un poco con dibujos que es lo más divertido y quiero el contuplo del potencial da igual el 1 que el 2 que para eso son iguales bueno estas son las líneas de contorno del potencial 05 teniendo en cuenta esos valores K también le he puesto es decir que aquí uno ya vería que el campo eléctrico tiene que ser perpendicular a las líneas de contorno a las líneas equipotenciales estas son las líneas equipotenciales bueno pero vamos a verlo si hago menos el gradiente pues me queda otra vez la misma expresión que antes puedo dibujarla otra vez el mismo dibujo y puedo superponerlas y ya tengo superpuesto pues las líneas del campo dipolar con el potencial eléctrico dipolar las líneas equipotenciales y aquí creo que termina la noche vale aquí está representado en azul son las líneas de corriente o las líneas del campo eléctrico son vectores aquí lo que estoy poniendo es una representación de un campo escalar que es el potencial sobre una representación de un campo vectorial son las líneas y lo que se tiene la línea vertical del campo esta esto bueno naturalmente esto es una línea equipotencial a ver pero claro ah bueno que no lo ejecutan el de arriba tenía los valores de cada una de las líneas si aquí saldrá y la última era 1 0 ahí duré en cambiar el dibujo para ver que no saliese así porque parece pero ahí he escogido yo los valores he dicho dibujame las isolíneas las líneas equipotenciales entre valores entre menos 8 y 8 variando en saltos de 0 a 5 aquí si uno va con el ratón os veis como saltan tendiendo claro y ahora uno dice de aquí esto es 1 a 5 y esto es 1 es decir que el gradiente me va a dar la dirección del espacio en el cual el crecimiento es máximo con el menos de crecimiento máximo es decir que tendrá que ser perpendicular a ella en cada uno de los puntos y además apuntando en esta dirección aquí en este punto perpendicular y por eso hice la superposición aquí es donde uno ve yo creo que bastante bien como es perpendicular es decir que esa condición se cumple y se tenía que cumplir alguna las preguntas que teníais así alguna cosa que o lo dejamos para abajo no sé que tendré un poco de tiempo con esto queda contestado un poco lo que teníais ahí en mente si no me lo decís que no me lo decís que no me lo decís que no me lo decís Gracias.